Suecia anunció que el número de casos de coronavirus en el país llegó a 20.302, al menos 7.800 de ellos en Estocolmo. Suecia es uno de los países que menos restricciones ha impuesto a sus ciudadanos respecto al resto del continente. El total de decesos registrados se ubica en 2.462, según la información emitida por la Agencia de Salud Pública sueca, lo que da una tasa de mortalidad de arriba del 12%, superior al porcentaje global que hasta el momento se registra en 6.8% de acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de la Salud. Las medidas del país permiten que los negocios continúen abiertos, entre ellos bares y restaurantes, centros para hacer ejercicios y escuelas, por lo que hay un ritmo de vida regular.